Ella, el objetivo perfecto de toda cámara, él, uno de los mejores fotógrafos. Resultado, el tándem perfecto para la nueva campaña de Mango. Kate Moss y Terry Richardson se ensalzan como el dúo explosivo encargado de la nueva promoción de la firma. La marca de moda española con mayor proyección internacional lanza una impactante campaña televisiva protagonizada por la inigualable modelo británica. Los valores que se le atribuyen a la joven se extenderán no solo por España, sino también por otros países como Francia, Alemania, Reino Unido, Grecia o Rusia. El film más potente de Mango se proyectará por primera vez a escala internacional. Kate Moss muestra su cara más coqueta y sensual para seducir a los telespectadores. Posando con los mejores vestidos y diseños de Mango, la modelo ha sacado su lado más femenino y pasional bajo las órdenes de Terry Richardson. Dos talentos unidos para proyectar la mejor imagen de la firma para el próximo otoño-invierno.